Particularmente, el día de hoy, la idea fue visibilizar los distintos derechos humanos que son vulnerados por el Estado a nivel local y nacional y también por aquellos derechos por los cuales luchamos. Entonces cada organización fue tomando un distinto derecho, ya sea el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo digno, a la libre expresión, planteando los derechos políticos. Y buscó hacer instalaciones, como habrán visto acá en la plaza, actividades donde se invita a la gente a participar, la Comisión por la Memoria está tomando el derecho a la identidad y a partir de la lectura de un texto, invitamos a participar, a dejar su huella de identidad. Y bueno, también ocupando este espacio público tan importante para nosotros y nosotras, que estamos repudiando también los últimos destrozos ocurridos, y bueno, la idea de hoy también es visibilizar eso, abrazar al paseo, recordar lo importante que es este espacio, desde lo simbólico también, y este espacio que busca visibilizar justamente los derechos humanos, un espacio de democracia, un espacio donde por distintas fechas a lo largo del año la gente también elige encontrarse acá. Y bueno, es un espacio de referencia para muchos sectores de la sociedad necochense. ¿Posibilidad de recuperar lo dañado en el paseo de la memoria, digo, desde el punto de vista material, económico? Sí, sí, estamos gestionando eso, también no va a perder, por un lado lo estamos gestionando, con un poco como fue siempre, que es un espacio donde buscamos la colaboración de todos y de todas, y por ejemplo hoy vamos a estar vendiendo unos cheripanes, a partir de algunas donaciones que hicieron algunos sindicatos y algunas organizaciones, se va a vender, y lo recaudado se va a destinar para el paseo, prontamente vamos a hacer algún bono también, y estamos viendo en qué material, porque también estamos viendo por ahí alguna posibilidad de que sea de otros materiales para que sufran menos roturas, lo eligen para venir a contar lo sucedido, para compartir con sus sobrinos, con sus nietos, con sus seres queridos, es un lugar que se ve de todas las escuelas, bueno, yo doy clase acá, y cada vez que querés hacer alguna referencia, lo ve por la ventana y los chicos lo conocen, porque es el paso para las escuelas más céntricas de la ciudad, y bueno, queremos que esto sea más resguardado, reconocido y cuidado por todos.